¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y estás en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.